Oriente Solidario, con el patrocinio de Fusoan, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño y sus cooperativas asociadas. Guatapé, coloquialmente llamada la Cartagena de Clima Frío, ha acentuado su desarrollo gracias a su arraigado sentido de asociatividad y al respaldo decidido del sector cooperativo y financiero, aunado al apoyo interinstitucional y de las demás fuerzas vivas locales. ¿Qué es el cooperativismo a nivel de la región? Dentro de su sentido de pertenencia, como un patrimonio de la comunidad, dado el desarrollo que le viene aportando a este municipio. Es allí la importancia del cooperativismo, de este proceso y de este movimiento solidario que tenemos en nuestra región, que es de gran impacto para nuestros municipios y es al cual nos debemos acoger y debemos valorar como asociados, como personas que pertenecemos a una comunidad. El emprendimiento como una fusión entre la solución innovadora a una problemática de desarrollo socioeconómico y una estrategia sostenible con impacto en el municipio, se ha implementado en el municipio de la mano de la cooperativa León 13. Es de resaltar y dar gran importancia al cooperativismo en Guatapé, a ese trabajo mancomunado e interinstitucional que tenemos desde la cooperativa con otras entidades del cooperativismo organizadas. Entonces, esto de verdad que llena de orgullo porque hace que, como dije anteriormente, dinamizar la economía de nuestro municipio. Oriente Solidario Con el patrocinio de FUSOAN, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño y sus cooperativas asociadas. Gracias. 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 Gracias.